Y hasta un gol de Jaren, Chur, Lázaro ¡Eh! ¡Y qué gol, eh! ¡Y qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué control! ¡Europa remate! ¡Gol! 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 ¡Lo consigue quien lo merece! ¡En el centro del costado! ¡Aparece Trauner para rematar! ¡Aparecía por ahí el central del Feyenoord! Pero insisto, si vas, si quieres, si lo buscas, si tocas a la puerta, al final te van a abrir y al final podrás entrar Así llegó el centro, desde el costado, al final después de un saque de banda, es un balón prolongado que vuelve a poner a la olla ¡Aparece el central, primer palo! ¡El giro del cuello fantástico! ¡Bolón por adentro! Y de momento, al filo de Diep, se pone por delante a Austria ¡Marca Trauner! ¡Aparece 1! ¡Polonia 0! ¡Golazo! ¡No te pasan ni una, eh! ¡Ya te digo, macho! A ver, que viene el remate, Polonia puede ver mano dentro del EGOL ¡Gol! 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 ¡Piatek para Polonia! Después de llegar hasta en dos ocasiones Una por un lado, otra por otro Al final, no puede aparecer Linard todo el rato No puede salvar siempre el del Friburgo En ese balón, el último, queda prácticamente enfrontada la pequeña El primer disparo sí encuentra un muro Pero en segundo caen las botas de Piatek Se da la vuelta El futbolista de la Liga turca Y acaba batiendo prácticamente a su derecha La portería de Patrick Pence Al filo del 31 Igual a Polonia la contienda Austria 1 Polonia otro Bueno pues si hay algo Próxima rueda de prensa ¿Cuándo es? Mañana 12 y media Y habla, no se sabe quién Aún no se sabe La selección entrena mañana Aquí en su ciudad deportiva Del SV Asen También el domingo Y ya por la tarde El viaje a Düsseldorf Estaba previsto en un primer momento Que la selección se ejercitara En el campo donde se va a disputar El España-Albania En el campo del Fortuna Düsseldorf Pero finalmente va a trabajar En esta ciudad deportiva Aquí puede trabajar más de 45 minutos Si lo hace en el escenario del encuentro UEFA solamente permite hacerlo Durante esos 45 minutos Por tanto Se mantiene la dinámica habitual La, 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 la Austria, 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 Austria Austria, Austria Marca va un género Es que le dejaron un pasillo Es que tenía mucho hueco por delante Prácticamente recibe el futbolista de Leipzig En tres cuartos de cancha Llega a la frontal, ve el huequito Le pega bien potente dirigida Y acaba batiendo a Chesney En el 66 y medio de partido Vuelve a golpear a Austria Vuelve a ponerse por delante El equipo de Ralf Rañic Marca Paul Gander Polonia 1 Austria 2 Esa jugada Jonathan tiene que terminar en gol Si o si Bueno No hay ninguna duda Para mí esta jugada tiene que acabar en gol Es cierto que consigue un penalti Pero No significa nada El penalti tiene que meterlo Otra cosa es que hubiera sido Rojas Cuidado que no le toca Le da en la cara a Chesney Pero es que creo que es Xavitz El que saltando impacta en la cara De Chesney Claro En el camino de Chesney Si porque al final es que lo que hace Es que te metes debajo de él En el camino Entonces Ahí es donde ya viene Ahí viene el penalti Es que meterte en el camino Momento para Arnautovic En el camino se ha metido Pero no le ha tocado Entiendo lo que decís Que evidentemente está interrumpiendo su paso Y ¿A que lo falla? No Momento para Arnautovic Si lo falla Ya tiene sustituto Ahí en el banquillo Lo para Chesney No lo va a fallar No puede ir cantando Lázaro Juve contra Inter No puede ir cantando Vamos a ver Lo va a pegar el del Inter Bajo los palos el de la Juve Va a golpear a Austria Bajo los palos Polonia Viene el disparo ¡Gol! Para sentenciar O para prácticamente Dejar El partido medio Sentenciado a favor de Austria Lo bate Definitivamente Arnautovic Lo pone a la derecha De Chesney Al que engaña Y con ello en el 78 Con el tercer tanto Del equipo austriaco Seguramente justo Y seguramente Se van a llevar los tres puntos Después de El tanto de Arnautovic 78 de duelo Polonia 1 Austria 3 ¡Golazo! Con Celsa Go Ya lo sabe Por ser de Celsa Go Con cada ¡Golazo!